Tuvimos un incidente hacia afuera de una reunión bailable el día primero, próximo a las 6 y media, 7 de la mañana, a la finalización del baile, donde una riña entre unas 15 personas que están identificadas, que se está trabajando al respecto, resultan 5 personas lesionadas, una de ellas de cierta entidad, a pesar que ya fue dada de alta, y se trabaja en conjunto con las fiscalías. También un vehículo seriamente dañado de uno de los implicados. Bien, es una disputa entre dos grupos que eran conocidos, dos barritas que estaban identificados, sí fue en el exterior del local bailable, se trabaja bien para la causa de fondo con la fiscalía, todavía hay personas que están todavía declarando en cantidad de indagados, de emplazados también tenemos dentro de esa situación. Una de las personas que resultó más lesionadas fue dada de alta en el día de hoy, y se continuó trabajando intensamente para esclarecer los motivos de fondo que hubo en esa disputa. Eran dos personas las que estaban internadas, una fue leve, que fue dada de alta el mismo día del incidente, la que estaba un poquito más lesionada, que fue dada de alta en el día de hoy. A razón de eso también hay tres personas que resultaron con otro tipo de lesiones, pero que no revistó la internación en el nervioso convivio local. ¿Cuántas personas están declarando en fiscalía en este momento? Bien, nosotros involucrados en este hecho tenemos aproximadamente 15 personas que estuvieron y todavía continúan las actuaciones. Si no tenemos personas que estén detenidos, pero estaría bastante clara la situación, que fue una disputa entre barras en el exterior del local bailable. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.